Pechito, papito Si bailas cachete con cachete Pechito con pechito Y ombligo con ombligo Así me animo a bailar contigo Bailar contigo si tiene motivo Porque si juntamos los cachetes Juntamos los pechitos y juntamos el ombligo Moviendo si se siente de lo lindo Bailamos si se siente divertido Bailamos cachete con cachete Juntamos pechito con pechito Movemos ombligo con ombligo Y si nos gusta juntar todo lo seguimos Y que tal si juntamos todo lo demás Y que tal si juntamos todo lo demás Aquello con aquello Lo de ellos con lo de ellas Lo tuyo con lo mío Por fin no nos movemos ¡Ey! ¡Ey! Sin ombliguito Si bailas cachete con cachete Pechito con pechito Y ombligo con ombligo Así me animo a bailar contigo Bailar contigo si tiene motivo Porque si juntamos los cachetes Juntamos los pechitos y juntamos el ombligo Moviéndose si se siente de lo lindo Bailamos si se siente divertido Bailamos cachete con cachete Juntamos pechito con pechito Movemos ombligo con ombligo Y si nos gusta juntar todo lo seguimos Y que tal si juntamos todo lo demás Y que tal si juntamos todo lo demás Aquello con aquello Lo de ellos con lo de ellas Lo tuyo con lo mío Por ritmo nos movemos Y que tal si juntamos todo lo demás Y que tal si juntamos todo lo demás Aquello con aquello Lo de ellos con lo de ellas Lo tuyo con lo mío Por ritmo nos movemos Y quizás si juntamos todos los demás, y quizás si juntamos todos los demás Aquello con aquello, lo de ellos con lo de ellas, lo de ellos con lo mío, por ritmo, no movemos más papi, más ¡Rupa mano! Chico chichi con pín, chico chichi con pín Chico chichi con pipí, chico chichi con pipí Y quizás si juntamos todos los demás, y quizás si juntamos todos los demás Aquello con aquello, todo ello con rodillas, todo ello con rodillas, todo ello con rodillas, todo ello con ritmo no movemos Amor